Bien, pues hagamos otro grano de arroz, pero este con ojitos O sea, que se ve que hay el grano de arroz, va Vamos a hacerlo así, mira Ahora es otro modelo diferente Lápiz Muchos ánimos Y aquí, vamos Si me están siguiendo, mis amigos Lean bien, eso es Listo Ajá, así hay, así están los modelos de arroz No lo estoy inventando, mis amigos Así es Como les digo, es translúcido El grano de arroz Puede ser ligeramente un poquito más perfecto, pero así lo ves tú Y le ponemos unos ojitos pequeños Ándale papá, por de ellos Y tiene sus manitas Y nos está saludando Eso es todo ¡Tarán! Bien Ahí está simpaticón el perno de arroz Vámonos por otro más ¡Bien! Y este sí está parado ¡Bien! Vámonos por otro más ¡Yeah! ¡Dale muchos likes! ¡ productiva! ¡Nos vemos! Bueno, tenemos cartas ¡Are productos listos! ¡Nos vemos